Es posible que ofenda, el tema quería tratar, pero va siendo hora que se diga la verdad Amante de reggae y ateo por convicción, una cosa es reggae y otra cosa es religión Como emotigo, babe, como emotigo, babe, ya vien estoy contigo, como emotigo, babe Como emotigo, babe, como emotigo, babe, ya vien estoy contigo, como emotigo, babe Amo tu música, odio tu religión Amo tu música, odio tu religión Dornamos tu música rebelde sin previsión, sin religión. Yo no soy un rata porque yo no creo en Dios, si hay la sala si hay mucha gente asesino. Un tirano, un tirano, no quiero un emperador, el que ha de Etiopía, de Roma, de Washington. ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé? Si cae Dios, vamos a por ya, pero ya, pero ya. Si cae Dios, vamos a por ya, pero ya, pero ya. Si cae Dios, vamos a por ya, pero ya, pero ya, re sin previsión. Rechazo al esclavismo, como el rata país, pero africanismo, como el rata país. Rechazo al esclavismo del blanco y del negro, pero la tabasta de mirar al cielo. ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé? ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé? ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé? ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé? ¿Cómo es, modigo, bebé? Que bien estoy contigo, como es, modigo, bebé?